Esta mañana el presidente de la República, Jimmy Morales, presentó su plan de fortalecimiento de la recaudación fiscal. ¿Cómo va a hacerlo? Dejemos que sea Luis García quien vía telefónica nos presente su reporte. Buenas tardes Luis, adelante. ¿Qué tal don Carlos? Les saludo con el gusto de siempre. Es correcto lo que usted mencionaba, el presidente de la República, Jimmy Morales, junto al vicepresidente Jafet Cabrera, en reunión con algunos ministros de su gabinete, entre ellos el ministro de Finanzas Públicas, así como representantes de diversas organizaciones de sociedad civil, acudieron al Palacio Nacional de la Cultura, precisamente en el Salón de las Banderas, donde el presidente de la República socializó lo que a su criterio considera que será una reforma al sistema de recaudación que se tiene en la actualidad, esto con el fin de mejorar los ingresos para el Estado y con ello poder atender de mejor manera las demandas de la sociedad guatemalteca. Una frase muy puntual del presidente de la República fue que espera que los diputados analicen la iniciativa de ley que se les está entregando y que con ello se darán cuenta de la justicia de la misma. El presidente de la República aseveró que pagarán más quienes ganan más, obviamente para atender las necesidades de aquellos de los menos poseídos en nuestro país. El presidente de la República indicó que esta iniciativa de ley fue trasladada al Congreso de la República con el fin que sea conocida en el Pleno, posteriormente sea trasladada a la comisión que corresponde a la Comisión de Finanzas, ellos deberán emitir un dictamen sobre la misma y luego tendrán que hacer la consulta respectiva a la Corte de Constitucionalidad para luego trasladarla nuevamente al Pleno y buscar su aprobación si es que se logran los acuerdos necesarios. Entre ello, también llama la atención que el presidente ha mencionado que llaman las prioridades nacionales. Esta reforma lo que busca es cumplir con la cobertura en salud, educación y el desarrollo económico de los guatemaltecos, frases puntuales del presidente de la República. Pero al respecto de estas reformas fiscales ya se han pronunciado algunos sectores, unos en contra, otros a favor. En estos momentos el presidente de la República se encuentra participando de las mesas de diálogo para las reformas que buscan fortalecer también al sector justicia de nuestro país. Allí el presidente ha sido abordado también respecto a aquellos sectores que han manifestado cierta suspicacia respecto a estas reformas que se tienen para poder fortalecer la recaudación en nuestro país, ya que ellos argumentan que con esto solamente se buscará golpear el bolsillo de aquellas personas, aquellos guatemaltecos asalariados debido a que las tasas impositivas que se vienen a cargar en este paquete de reformas, pues va a agravar diversos productos, entre ellos el cemento, las gasolinas y también las regalías a la industria extractiva en nuestro país. Pues esto ha llamado a la reducción de algunos sectores, sobre todo el incremento a los impuestos sobre los combustibles, derivado que existe un fenómeno en el mercado guatemalteco, que cuando los combustibles bajan de precio, pues no baja ningún producto, pero cuando están a la alza los combustibles, diversos productos de la canasta básica incrementan su precio argumentando el incremento en el precio de los combustibles. Todo esto ha generado ciertas suspicacias, ciertas dudas, derivado a que la distribución, por ejemplo, de los combustibles quedaría en 770 quetzales por galón. Esto es solamente para la distribución y 4 quetzales con 70 centavos para el diésel. Obviamente, los empresarios que se dedican a la distribución de los combustibles en nuestro país estarán trasladando estos incrementos al consumidor final. Así es que ya de ser aprobadas estas reformas, en breve, pues se tendría que ver ese incremento en los precios de los combustibles en nuestro país. Esa es la situación que, según algunos analistas, y de hecho ya también el encargado de la Defensoría del Consumidor y Usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos ha mencionado que este es un tema que requiere de mucho análisis. Y hace el llamado a los señores diputados al Congreso de la República a que presten atención en este tipo de asuntos, ya que esos costos serían trasladados al consumidor final, al guatemalteco asalariado en nuestro país. Y es por ello que esto se considera que podría llevar un largo camino en el Congreso de la República para que se busquen los acuerdos necesarios y pues realmente que si esta reforma se llega a dar, sea en beneficio y no en contra de los intereses de la mayoría. Así es que ya las reformas fiscales están encaminadas, han sido entregadas ya al Congreso de la República y ahora se espera que cumplan con este proceso que se lleva ya en el organismo legislativo para buscar una pronta respuesta de parte de los legisladores en este sentido de la reforma fiscal que se ha proyectado por parte del organismo ejecutivo en nuestro país, principalmente del presidente de la República, Jimmy Morales, y del ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada. Con esta información vamos a regresar al set principal de TN23. Muy buena tarde, don Carlos. Sobre cualquier Schmanino que se galacje las reformas que se procesa y풍o se vuelven para el potencial indeed. la commesticidad. Sobre cualquier parte de Intercom que se pueda sectionar la información o de información que la herramienta de rappel que se plantea